El medio cop, mi desoportunidad estuvo, así que dale, que creo que en esta tú ya cagaste Yo quiero ese cupo, como ganarlo al sastre, dame la oportunidad que tú desaprovechaste Tú estuviste aquí más años que yo, yo simplemente llevo un año y creo que he ganado más que tú No simplemente porque me creas con la actitud, simplemente creo que en mi mente tengo esa virtud Perdón si no tengo una simil, pero tengo similitud, yo tengo similitud ¿Qué tienes, nene? Si no te conviene, en la imprimir y tú, creo que ya te gané, en la imprimir y tú Me falta una y la imprimir y tú, una hoja con hoja, rima actitud Es que yo tengo de prucha, disimiendo hasta en hoja, este se cree el sasque y no salió de con hoja Salí de con hoja, me fui a la aldea del humo, este chucha te quejas, acaso loco yo presumo Cuando tú empezaste recién y si lo asumo, a mí me cagó la pandemia, a mí del humo No seas tan imbécil por ni siquiera intereso, en vientos cortantes había hasta sacrilegios Había verdadera buena organización, si no conociste eso no es mi culpa, me huevón Cuando yo empecé y lo hacía desde hace tiempo, yo no me quejo porque según tú eres nuevo Tú solito eres el que dice que eres así, cuando chucha quieras aprende a ser en sí Maestro de ceremonias para que lo entiendas, tu rap es de la tienda Esas cosas de Red Bulls que a mí ya no me sorprenden, buscando esas alas que aquí ya no las venden No las venden